¡Hey! ¡Decíle! ¡La Imer! ¡Jan Carlos! ¡Ya me voy a decir a Joani! ¡Cuidado! ¡Jan Carlos! ¡Ya me voy a decir a Joani! ¡Que yo los estoy llamando! ¡Que me llamen por todas las formas! ¡Que yo los llamo ahora! ¡Pero que suban! ¡Pero que no me lo conté! ¡Muaaa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Que yo he firmado todo! ¿Pero es conmigo o no? ¡Gracias! ¡No! ¡Hey no! ¡Yo quiero salir de ella! ¡No! ¡Ya me fui para vos! ¡Ve! ¡Esta verga es pa vos! ¡Opia! ¡Bye! ¡Bye! ¡Yo quiero...! ¡Ya está fuerte! ¡Ey la baila está fuerte! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Ey! ¿Qué es ella? Yo no he salido ninguna vez. Él huele tan fuerte. Vete para allá. ¿Por qué yo no puedo salir con mi novia?